Asinde, Sindicato de Educadores de Barranca Bermeja, se pronunció ante la convocatoria a un paro en el Magisterio. Dijo su vocero que se apartan de ese paro indefinido porque no están de acuerdo con los motivos que lo convocan. ¿Por qué Asinde no apoya el paro? Porque el día 12 de septiembre del año en curso hicimos una reunión con los prestadores de salud, donde estaban los tres sindicatos. Se llegó a un acuerdo que pausadamente se iban a sacar las citas represadas, que a la fecha de ese entonces habían 150 citas represadas de Medicina General, Especialista en sí, etc. Pero vemos que arranca ya la planta física, la estructura de avanzar médico, ya sale el 2 de octubre a prestar directamente la salud al Magisterio en Barranca Bermeja. Este directivo sindical indicó que no todos los afiliados a los sindicatos están de acuerdo con esta convocatoria a paro. Todos los maestros no van a paro. El día 13 que se la programó FECODE por el acuerdo 057 en el de Gornández apenas votaron 319 docentes. Entre directivos docentes y docentes, presten atención, si un sindicato tiene supuestamente 800 afiliados y el otro tiene 1.200, no hay ni el 23% que representa para llevar un paro indefinido. Ahí viene un problema. Yo le entregué a usted unas acciones. Mientras no respondan las acciones de Ascinde, yo no puedo tomar una decisión porque esto es delicado. Ante el Ministerio de Educación, ante el Fondo de Prestación del Ministerio del Trabajo y Salud, no hay una acción por parte de los sindicatos. El presidente Ascinde sostuvo que varias instituciones educativas de Barranca Bermeja de colegios oficiales prestarán su servicio normalmente.